¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo debate, un debatecito, pa' si pa' alegra el miércoles. Un debate pues como muy a nivel general de One Piece y que me extraña que hasta el día de hoy no se me hubiese ocurrido y es algo pues tan simple como bueno, lo que ya habéis leído en el título. Y bueno pues primer... ¡Uy, uy, uy, uy! Te recuerdo que tienes que decir algo, tío. Ah, coño, es verdad. Joder, gracias, por fin sirves para algo útil. Bueno, si miráis ahí un poquito abajo ya veréis que estoy nada, o sea, a 30, 40 Nakamas, bueno, igual para cuando veis este vídeo pues ya está cumplido o no, de llegar a los 80.000 suscriptores, así que algo que suelo decir al final del vídeo, pero igual algunos no llegan, es que si eres un Nakama, pues bueno, o un Nakama nuevo que te gusta de repente mis vídeos o alguien que ve mucho mis vídeos pero no está suscrito o lo que sea, pues bueno, pues no os cuesta nada, queridos Nakamas míos, coger ahí abajo el botón de suscribiros, pues bueno, si os gusto, si veis mis vídeos y demás, pues denle ahí al botón de suscripción, por favor. Bueno, y dicho esto, pues ya vamos a comenzar un poco con lo que es el debate. Muchos ya sabéis cómo funciona, pues voy a Twitter, pongo un tuit sobre el debate que quiera causar y entonces vais los Nakamas y en ese tuit respondéis. En base a las respuestas elijo algunas, vengo a este vídeo, primero doy mi opinión sobre el debate, porque supongo que también os interesará mi opinión, y después cojo algunas de las respuestas al debate de nuestros queridos los Nakamas y bueno, pues también doy mi opinión sobre su opinión. Y así es como surgen los debates en el canal del quinto emperador. Bueno, quinto, no te me enrolles, pues ¿cuál es el tema de hoy a debatir? Bueno, ya lo habréis visto en el título, pero aún así voy al tuit que puse. Nakamas, hoy toca debate. La verdad es que me parece un tema interesante, con mucha posibilidad de argumentar. ¿Cuál creéis que es el mejor arco de One Piece? Ojo, no el que más hayáis disfrutado, sino el que consideréis el mejor argumentalmente y más fiel a One Piece. Puede ser el mismo. Con puede ser el mismo me estoy refiriendo a que, jo, pues para mí el arco que más fiel es a One Piece, el que más representa los valores y todo, es el arco de Davey Bug Fight con Foxy el forro y a la vez es el que más me gusta, o sea, pero igual resulta que el de Davey Bug Fight no me gusta, mi favorito es Skypea y resulta que no, que para mí el más fiel aún así, aunque mi favorito sea Skypea, realmente el más fiel es, pues, Davey Bug Fight, que por supuesto que lo es, obviamente. Por eso hago ese especial remarque, ese hincapié en saber diferenciar entre el que mejor estructura y más respeta la filosofía y por el otro lado el que más hayáis disfrutado. Por ejemplo, yo tengo muy claro cuál es el arco que más disfrute. Un arco, pues bueno, que para los niveles de poder que teníamos aquí en aquel entonces, que de repente aparezca Shirohige, un Yonko, encima el Yonko y hombre más fuerte de todo el mundo, que con combates increíbles, momentos épicos como otra aparición de otro Yonko de repente, como viene a ser Shanks, que para la guerra. Los más poderosos cargos de toda la marina, como los almirantes, los vicealmirantes, Sengoku, Gar, vemos a Ace en acción, no mucha, pero vimos a Ace en acción, vemos cómo muere, un momento muy triste, muy dramático. Obviamente, todo eso, juntado en uno, en tan pocos capítulos realmente, porque Marineford fue algo muy compacto, fue un arco de no muchos capítulos, pero que todo el rato era una serie de sucesos. Aparecieron muchísimas cosas y obviamente yo fue el que más lo disfruté, sin duda. Ahora, para mí no es ni mucho menos el mejor arco de One Piece, que es lo que venimos hoy a debatir. Y al igual que Marineford, para mi gusto, en menor escala, hay otros también muy fuertes, como puede ser Impel Down, puede ser Dred Rosa, es decir, arcos muy buenos, pero que para mí no son los que más respetan la filosofía de One Piece. Y sin duda tengo uno muy claro, que bueno, que veremos que luego muchos Nakamas coinciden con la opinión. Hay algunos que tienen otra bastante interesante también, que ya lo veremos, pero para mí el que más, sin duda alguna, es Ennies Lobby. Imaginaos que os viene un amigo y os dice, no voy a ver One Piece, pero sí que quiero que me enseñes un arco entero. Yo voy a ver un arco entero y quiero que me sirva como mejor resumen de lo que es One Piece, los valores que quiere transmitir, los combates, el estilo de lucha de cada personaje. Pues un poco el gran resumen de todo. Y yo, sin duda, enseñaría Ennies Lobby. Repito, no es el arco que más disfruté. Me encantó, pero no el que más. Y bueno, ¿por qué creo que es el mejor respecto a lo que estructura y filosofía se refiere? Pues por esta serie de argumentos que voy a comentar ahora, que me parecen, sinceramente, los puntos que más fuerte deberíamos tener en cuenta y valorar a la hora de querer hacer un poco este debate. Para empezar, el argumento de este arco, el principal argumento, se puede resumir en una sola palabra, que precisamente es la que más representa a One Piece junto a la palabra libertad. Y es Nakam. Ya está. Al igual que un Whole Cake con Sanji, pero que tampoco. Whole Cake fue en bastante menor medida a lo que fue con Robin en Ennies Lobby. Porque para empezar, en Ennies Lobby estaba toda la tripulación. Digamos que la palabra Nakama estaba ahí por encima. En Whole Cake me flojeó un poco que algunos se iban a Wano, otros se iban a Whole Cake a rescatar a Sanji. Eso, antes del Time Skip, eso en Ennies Lobby no hubiese pasado. Hubiesen ido todos de una a por Robin, a por Sanji, a por Frankie o a por quien hubiese sido. Y que si hay que dar la vida por un Nakama con una sonrisa entre oreja y oreja, pues cogían y lo hacían. Como quedó clarísimo, que hay que invadir una sede del gobierno mundial, que hay que invadir una isla, la isla judicial del gobierno mundial. Que todavía somos unos mierdas en el mundo de One Piece, que no sabemos ni lo que se nos viene en el nuevo mundo y estamos enfrentando a la mayor entidad de todo el mundo. O sea, ni los Yonkou ni hostias. El gobierno mundial es mucho más peligroso realmente que un Yonkou. Y ellos, pues probablemente todavía no lo sabrían, pero aún así lo retaron, quemaron la bandera. Y que, aparte, que si hay que invadir esa isla, pues se invade. Que si tienen que saltar al vacío desde el momento de arriba de Robin de Quiero Vivir, que cogieron todos y saltaron al vacío. Pues se hace. Y ya está. Porque todo es por un Nakama. Que hay que ponerse en contra de todo el mundo por un Nakama. Lo hacen. Y eso en Ennis Lobby creo que quedó muy claro. Por otro lado, me parece un muy buen arco en el sentido también de que todos los Mugiwara tienen un combate muy importante. Es decir, por ejemplo, en todos los arcos la mayoría de Nakamas suelen tener combates, pero algunos son bastante poco importantes o que no tienen mucho, mucho, digamos, como mucho trasfondo ese combate. Sin embargo, en Ennis Lobby vimos que todos menos Robin, pues porque estaba secuestrada, pero que aún así protagonismo obviamente tuvo. Y Usopp Shoggyin, que tampoco tuvo un combate 100% así concreto y decisivo, pero que también tuvo ese protagonismo en la recta final. Cuando Luffy ya estaba hecho mierda después de derrotar a Rob Luchi, que de repente cogió y se puso así intentando animarle a Luffy para que se levantase, para que escapasen todos juntos. Quitando esos dos, que obviamente también tuvieron protagonismo, el resto de Mugiwaras tuvieron un combate muy importante. Es más, no son solamente combates buenos, sino el antes y después que hubo a la hora de power-ups, por llamarlos de alguna forma, que sufrieron realmente todos los Mugiwaras. Ahí fue un antes y un después en el estilo de combate. Sanji desarrolló el Diablo Jambe. Zoro estrenó el Asura, una Asura que no hemos vuelto a ver hasta ahora. Luffy la segunda y tercera marcha. Nami, hablando en Pokémon, digamos, estrenó el doble equipo este que hace como con las burbujas para confundir. Todos los Mugiwaras vimos que sacaron como un nuevo estilo de combate, una nueva técnica. Tampoco podemos olvidar una de las mejores peleas que ha habido en todo One Piece. Rob Luchi contra Luffy, porque es verdad que la de Doflamingo, la de Katakuri, pues obviamente están al mismo nivel y a mí, sinceramente, me costaría clasificarlas en un top. Tendría que volver a ver las tres tanto en manga como en anime para decidir cuál sería mi favorita de esas tres, pero sin duda yo creo que queda en el top 3 clarísimamente, o sea, entre las tres primeras, la de Rob Luchi, con lo que eso obviamente suma también mucho para el tema de la estructura y filosofía, porque también debemos recordar que no es un combate cualquiera, ya no sólo por epicidad, sino por todo lo que tiene detrás, o sea, que Luffy fue la primera vez que realmente superó por encima a alguien que era más fuerte que él. Todos los anteriores rivales realmente eran más débiles o tenían alguna desventaja, como en el caso de Enel, ante Luffy, pero Rob Luchi era el primero que no tenía ninguna desventaja respecto a Luffy, realmente era más poderoso y Luffy, por querer salvar a Sunakama, por querer rescatar a Robin, resistió dos Rokugan, que vimos que el segundo Rokugan, el que ya dejó fulminado prácticamente a Luffy, estaba ya Luffy a punto de caerse y le vino a la cabeza, pues, la propia Robin con el quiero vivir y eso fue, ese sentimiento fue el que hizo que pusiese el pie y le reventase a Luchi con un Jet Gatoringo, o sea, incluso en el combate final, pues de los mejores además de la serie, están esos sentimientos, esa filosofía de Nakama que Oda quiere transmitir en One Piece. Y por último, ya no solo quiero tocar el tema de la filosofía y de los buenos combates que hubo en esta saga, además de los power ups, sino también la epicidad que hay, porque obviamente algo que caracteriza también One Piece, además de los valores, es la epicidad y creo que vivimos una serie de momentos muy épicos, que los voy a mencionar ahora rápidamente y después ya pasamos a la opinión de los Nakamas. Cuando después de Luffy derrotar a Blueeno aparecen todos los Mugiwara encima del tejado intentando convencer a Robin de que vuelva con nosotros, el propio quiero vivir de Robin, la pelea de Luffy contra Luchi, obviamente. El discurso que he mencionado antes de Usopp, de cuando Luffy está hecho mierda tras derrotar a Rob Luchi para conseguir que sacase fuerzas de flaqueza, se levantase y saltase a otro momento precioso en el que se consistía básicamente en que todos saltasen al vacío, a lo que parecía ser que iba a ser el mar, donde les esperaba, pues, Merry, nuestro querido Nakama, que quería hacer la última aventura con todos los Mugiwara. Y por supuesto, el cierre a este arco de Etnies Lobby, que era el funeral del propio Merry, un momento súper emotivo y para mí, de los más tristes, incluso el primero o segundo momento más triste para mí, realmente, de toda la serie. A mí me llegó muchísimo más que la muerte de Ace, que no estoy diciendo que no me llegase la muerte de Ace, pero es que a mí, el funeral de Merry, ver a todos los Mugiwaras he hecho esta mierda, como las palabras de Merry con esa voz tan dulce en el anime, madre mía, para mí ese fue un momento de los más tristes. Y eso, obviamente, también da un cierre perfecto a un arco tan duro, épico y bonito, como fue para mí el mejor montado de todo One Piece, en mi eslobio. Y bueno, pues ahora vamos a ir con las preguntitas, o sea, no con las preguntas, que esto es un preguntas y respuestas. Quinto, vamos a ir con la opinión de algunos de los Nakamas. Como no puedo meter todas, os dejaré en el enlace junto a... o sea, en el enlace. Joder, ¿cómo estoy hoy? Madre mía. Ahí abajo, en la descripción del vídeo, junto a mis redes sociales, os dejaré el enlace al tuit para que podáis leer el resto de respuestas que no entra en este vídeo. Y bueno, la primera de todas viene a manos de Hernán Díaz, que nos cuenta lo siguiente. Dressrosa tiene no solo a un villano que trajo misterio desde su primera aparición, sino que desde Punja Zar se presentó tal arco. Y ahora, él mismo, él mismo viene repercutiendo en los posteriores, como los de Cesar y los niños, el Cesar y las smileys de Nevisu. Madre mía, ahí al final, o yo no sé leer, o te has montado un poco locura. Pero bueno, entiendo lo que quieres decir. Para mí no es ni mucho menos el mejor arco, ni como digamos el que más representa a One Piece, el que más transmite esa filosofía de toda la serie, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que Oda ha montado una estructura en base a Dressrosa, que viene desde antes del propio Dressrosa, con Cesar Clown, Punja Zar, las smileys y de todo, que eso iba para Dressrosa. Y que Dressrosa, el hecho de que se joda Dressrosa, de que Trafalgarlo y Luffy jodiesen la fábrica de smileys, quitasenado flamingo y todo, trajo una serie de repercusiones que ha movido totalmente el mundo, especialmente en el ámbito de Kaido, que hemos visto que está trayendo ahora repercusiones. Es verdad que aunque no sea para mí de los mejores arcos a la hora de transmitir, de definir One Piece, sí que es verdad que respecto a estructura es, sin duda, tal vez el mejor de todos. Un arco donde ha introducido muchísimos personajes que se han unido a la flota de Luffy que vendrá más adelante en la guerra final para ayudar a los Mugiwara. Eso también se ha montado en Dressrosa. Todo el tema de las smileys, de Doflamingo, todo eso se empezó a dar una pista en Dressrosa. No solo venía con el tema de las smileys, Doflamingo, el Shichibukai, ir a por Kaido. Se ha montado una red en base a Dressrosa que tiene mucho mérito por parte de Oda y que eso justifica realmente las tres horas que Oda dice que duerme al día. Es que normal, o sea, tienes que montarte todo eso. O sea, que las smileys, que la primera vez que Doflamingo habló de las smileys, era en Shabaody, en la casa de subastas, que dijo que ya no, que ya la subasta de esclavos, que ya no era el negocio, que ahora el negocio está en las smileys, en las sonrisas. Dijo eso en Shabaody. Y ahora, aquí en Wano, después de pasar por Dressrosa y explicarnos un poco cómo funciona la cosa, es ahora aquí en Wano donde esas palabras de hace 500 capítulos cobran sentido. Ezequiel comenta lo siguiente, Water 7 en Nios Lobby todo es impresionante y la importancia que coge la tripulación, las peleas, la evolución de personajes y los momentos emotivos épicos. Bueno, no voy a volver a entrar en todo lo que he mencionado antes, pero bueno, cojo este comentario como representación de los muchísimos nakamas que ha habido. Probablemente sea el arco más mencionado de todos en Nios Lobby, en el que mencionan que es eso, pues para ellos el mejor arco, básicamente por todo lo que yo he comentado antes y lo que en resumen ha comentado aquí nuestra querida nakama Ezequiel. Pero bueno, ahora vamos a ver otros arcos, qué opina la gente y el por qué. De las Zoan ha comentado un arco que me ha sorprendido mucho y la verdad es que me gusta cómo la estructura y dice lo siguiente, el más fiel a One Piece podría ser Drum, tiene todos los valores que quiere transmitir Oda, Luffy partiéndose las manos para llegar arriba para que curen a su nakama. La historia de Hyrule Luke, un hombre solo muere cuando es olvidado, el lema de One Piece por excelencia aplicable a Roger. La impotencia que nos hace sentir siempre Oda en sus pasados, como cuando Chopper le preparó inocentemente la receta envenenada al Doctor, por supuesto Luffy salvando un reino. También tiene bastante humor en los inicios del arco y aunque no tengamos un villano super carismático que haya dado una pelea épica contra Luffy, sigue siendo el típico villano asqueroso que Oda suele diseñar, un puto cobarde que huyó cuando llegó Kurohige, pero que cuando ve la oportunidad quiere hacerse con el poder y además haciendo daño al pueblo, quedándose con los únicos médicos de toda la isla para que cualquiera que enferme tuviese que ir hasta sus pies y suplicarle para ser tratado y este mofarse de él. Posdata no es mi arco favorito. La verdad es que sí que en esa primera etapa, esa primera parte de One Piece podría ser uno de los arcos que más representan One Piece. Para mí no representa tanto tanto como Ethnie Slobby que viene, realmente menciona, todo lo que menciona Last of Us viene a estar también en Ethnie Slobby, pero de una manera más desarrollada y de hecho bueno, con un rival que es directamente el gobierno mundial. O sea, ese pero que igual hay aquí en Room de que Wapol era un enemigo de mierda, pues tenemos que cambiarlo y actualizarlo y mejorarlo por el CP9 junto a Rob Luchy especialmente. Y bueno, realmente pues un poco con más de lo mismo, que Luffy dejándose las manos literalmente escalando la montaña para que curen a Sunakama, a Nami. Con Robin se podría, pues bueno, directamente dieron la vida. O sea, no murieron, pero que si tenían que hacerlo, pues lo harían. Es decir, es verdad que en ese aspecto comparten muchísimas similitudes Drum con Ethnie Slobby. Para mí Ethnie Slobby está como un poco más exaltado y desarrollado en más capítulos y de manera más extensa porque a fin de cuentas Drum era realmente un arco para que conociésemos a Chopper y se uniese a la tripulación y nos diesen alguna que otra pista como los inicios de la Voluntad Di, que ya se nos mencionaron, un tal Kurohige, que si de repente vemos a Ace por primera vez sin saber quién es. Es decir, era como un arco ya que era para que nos preparásemos para todo lo que viniese, además de enchufar a Chopper dentro de la tripulación. Pero aún así me parece de mérito que, aun siendo un arco con esas finalidades, consiga transmitir todo lo que ha mencionado las Zoan en este caso. Es decir, realmente también se puede traducir en, bueno, Luffy, salva un reino, y en la palabra Nakama. O sea, también es verdad que comparte muchas similitudes con Ethnie Slobby. The V-Bag Fighters es el más fiel, rescate a Nakama, es una gran batalla. Enemigos con aspecto ridículo, emoción, risas, lágrimas, lo tiene todo. Joder, joder, es verdad, es que ¿qué hago yo aquí diciendo que Ethnie Slobby es el mejor? O sea, ¡Viva Foxy el Thor! Alguien tiene que dejar las drogas y no soy yo. Edu comenta lo siguiente. No creo que sea el mejor, pero por salir de la media, Arlong Park es el que pone los cimientos de la serie con una trama cortita pero increíblemente bien estructurada. Y ya hace 20 años de aquí. Y es que es cierto que, aunque no sea un arco tampoco tan desarrollado, realmente, como bien ha mencionado Edu, fueron como los inicios, como unos cimientos que iban al principio, que iban a dar a entender un poco lo que vendría más adelante. Lo que mencionaba Last One de Luffy dejándose las manos por un Nakama como es Nami. Luego, en Ethnie Slobby, todos los Mugiwara a muerte con ellos. En Whole Cake, Luffy, bueno, dándose de hostias con Katakuri, con Big Mommy, con todos los que haga falta para rescatar a Sanji. O sea, todo eso de pelear por los Nakamas, esos ideales que Oda nos ha ido metiendo en One Piece, todos se montan, primero nacieron ahí, en Arlong Park, donde, bueno, pues donde Nami estaba bastante puteada por Arlong y los demás tritones, por los demás Jojin. Y es cierto que ahí fueron los primeros cimientos de todo lo que viene ahora, de todo lo que ha venido y lo que va a venir 20 años después. Que bueno, de hecho, de ahí vino una de las primeras frases más así de ¡Buah, eres mi Nakama! ¿Sabes? Que es que literalmente, de hecho, decía eso. Cuando Luffy, después de derrotar a Squalo, se levantaba de todos los escombros y decía, Nami, tú ahora eres mi navegante, eres mi Nakama. O sea, ahí ya íbamos viendo un poco lo que iba a ser la serie 20 años después y bueno, y lo que todavía queda. O sea, ahí fueron los primeros cimientos de lo que hoy en día es One Piece, realmente. Viendo por dónde vamos, en Wano será de los mejores. Y bueno, la verdad es que todavía, igual es un poco pronto para especular esto, pero está cogiendo forma y por lo que llevamos creyendo años, sí que puede ser que sea así, porque es que además va a juntar los conceptos buenos de todos los arcos. O sea, la guerra que hubo en Marineford, que es principalmente por lo que nos gusta Marineford, por la guerra que hubo y todo, pues se va a quedar pequeña, a palabras del propio Oda. Con lo que ya Marineford, podríamos decir que será probablemente superado. Y luego también estamos montando toda la estructura, pues como la que tiene Dred Rosa, pues en Wano. O sea, Wano va a ser más largo que Dred Rosa. Nakama, es que llevamos ya un año en Wano. ¿Quién diría que llevamos ya un año, verdad? Suena a que llevamos 5 o 6 meses. Pues no, llevamos ya un año. O sea, va a tener la epicidad de Marineford, la estructura de Dred Rosa. Y estoy segurísimo de que tendrá momentos de Nakama como Enny's Lobby, como Droom, como Arlong Park y bueno, y muchísimos mejores seguro. O sea, yo creo que Oda quiere hacer de Wano una grandísima obra de arte como las que ha ido haciendo con Marineford y con otras tantas. Y para terminar, Raúl Conde hace un repaso a prácticamente todos los arcos de One Piece, pero la verdad es que me gusta mucho cómo lo analiza. Y dice lo siguiente. Si te refieres a la esencia más fiel de One Piece, obviamente es Enny's Lobby. El mejor argumentalmente es Marineford porque te prepara para la segunda parte de One Piece. Mi favorito creo que es Impel Down. Los dibujos del manga son geniales. Reencuentro, extensión, sacrificio. Aunque argumentalmente el arco del reverie corto pero intenso marca el camino al final de la serie. Y sinceramente, Nakama para mí la ha esclavado y de verdad que estoy muy de acuerdo con todo lo que has mencionado. Enny's Lobby para mí también el más fiel como para este Nakama. Marineford, bueno, argumentalmente hablando, pues tampoco igual el mejor pero sí como la preparación para esa segunda parte. Para que viésemos lo que nos venía. Que los almirantes no son tontería. Que el poder que tiene un Yonko. De repente Kurohige que ya empezaba a oler a que va a gobernar gran parte del nuevo mundo. Impel Down también es de mis arcos favoritos. Andaría en el top 5 sin problemas porque es un arco que me encanta. Los reencuentros. A mí que vayan apareciendo personajes que ya estuvieran en su momento me encanta. Son muchos personajes y además estructurados todos de una forma que me gustó mucho. Y además me parece como un arco bastante original el hecho del tema de los pisos. Ir bajando de pisos, luego subir. No sé, es un arco muy diferente a One Piece. Que la verdad es que me gustó. Como Thriller Bark. Son arcos súper diferentes que traen un aire nuevo a One Piece de vez en cuando. Y lo último que menciona, pues lo del Reverie. Que efectivamente, de hecho solo hemos visto una pequeña parte del Reverie. Veremos más y ahí sí que descubriremos como ya es que One Piece está cogiendo ya trayecto final. Para mí, el final, el largo y eterno final de One Piece comenzó en Zou. Cuando se nos explicó que para llegar a Raftel hacían falta los cuatro Road Poneglyphs. A mí a partir de ahí ya fue como, bueno, ya estamos enfocando al final. Ahora, este final te va a durar 10 años. Pero sí, el Reverie la verdad es que ya apunta un poco hacia allá lo que va a ser la guerra final. Como que vamos a ver ahí ya movidas políticas que van a repercutir en todo el mundo. Y van a hacer que comience la desembocadura de esta guerra final. Para la que todavía quedan unos añitos. Pero que sin duda va a merecer muchísimo la pena esperar. Y nada más, Nakamas. Hasta aquí llegaría este debate que creo que ha quedado bastante largo. Pero bueno, nada, nuevo en el canal. Y sin enrollarme muchísimo más, ya pues lo dicho, Nakamas. Os recuerdo lo de suscribiros si todavía no lo estáis, Nakamas. Porque la verdad es que a mí me hacéis un favorazo. Y vosotros si veis mis vídeos, pues oye, pues más fácil que os lo pongo. Mis redes sociales abajo. El hilo del debate de este para ver el resto de respuestas también está ahí abajo. Todo abajo. Suscribíos si os ha gustado el vídeo, Nakamas. Regaladme un like si también es así. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!